¡Suscríbete al canal! ¡No, buena vibra! ¡Claro que sí! Y si usted quiere buena vibra, también puede hablarle a Topacio Imperial. Cuéntame de eso. Pues así es, amigos, amigas. Hoy en día tenemos muchas dudas que hay que resolver, ¿no? Y sobre todo a nivel personal. Si tú eres de esas personas que atraviesas un mal momento, no lo dudes. Mandas un WhatsApp ahora mismo al más 34-682-585-651, número que tienes en pantalla. Y te informamos encantado del procedimiento de mis consultas. Odenier, vamos, hermosísimo equipo, me quedo corto, de videntes y tarotistas, Topacio Imperial. Así que ya sabes, aquí estamos para ayudarte a ti. Es que habías hablado que lamentablemente los movimientos migratorios seguirían. Y cada vez más, pues hay situaciones que se desatan. Vimos y estuvimos hablando hace un ratito del lamentable suceso donde en un container murieron 53 personas. Y ahora estamos sorprendidos tras un caso donde 40 venezolanos fueron expulsados de México a raíz de unas protestas que se hicieron. ¿Conseguirán los movimientos migratorios? ¿Seguirán los problemas para los migrantes? Es una pena, la verdad, pero por desgracia, mira, la segunda carta. Tenemos esta carta, que es la más fundamental, que veis aquí, que es la carta del carro, ¿vale? Esta es la carta de los movimientos de los viajes. Y tenemos otra, que es esta, que son los enamorados. ¿Qué nos están indicando? Nos están diciendo que sigue habiendo desplazamientos, que van a seguir realmente teniendo problemas y situaciones también por el camino. E incluso yo no descarto también que suceda no solamente estos venezolanos que han expulsado de México, sino que hagan cualquier cosa para seguir desplazando a la gente. O sea, la gente no quiere que se muevan de los países. Punto número uno. Y punto número dos, si haces algo mal, lo van a poner siempre como en contra. Que a lo mejor solamente has pedido tus derechos. Que es que lo de México hay que decir toda la verdad. Que es que aquí hay cosas que nos están diciendo. Que realmente han hecho esa manifestación porque había unos papeles que estaban esperando, que ya iban contra reloj y se han manifestado. Pues es algo normal. Pero ¿qué ocurre? Como no tienen papeles, han aprovechado ese momento para echarlos. Me parece muy injusto lo que han hecho ahí en México ahora, ¿eh? Bueno, hay cosas complicadas. También debo decir que lamentablemente la protesta se salió de control y terminaron en actos violentos, lo cual es totalmente fuera de lugar. Así es. Está detestable en cualquier lugar. O sea, la protesta tiene que ser hecha, uno tiene que alzar la voz. Pero ya cuando se llegan a actos violentos y actos de vandalismo, ya se sale de contexto el origen de la protesta. ¿Sí me explico? Recuerda, por favor, tus redes. Puede salir el canal de YouTube donde tenéis todas las predicciones, que es Fernando Javier Cous, espiritual. Si te gusta la farándula y quieres ver lo de Ricky Martin, que ya está arriba, está subido, es el canal de YouTube Topacio Imperial. Ahí tienes la exclusiva Instagram y Twitter como arroba Fernando Cotacous. Y que os quiero un montón, que la vida sigue, que la vida continúa y que viva el amor y vivas tú, que siempre estás aquí con nosotros. Que así sea. Te queremos muchísimo, Fernando. Muchísimas gracias por acompañarnos.